Tu dices que todo lo hago mal y que no me entenderás jamás Tu crees que todo es depravación, sexo, violencia y roca no Quiero estar de casa, empiezas a gritar, que cambie de vida y sea normal Que siga estudiando o vaya a trabajar, casi no puedo continuar No tienes que compararme a otro, no tengo que ser igual que tú Deja que viva mi propia vida, deja que siga con mi inquietud Sé que muchas veces empiezas a dudar, si este chico será normal Pues los tiempos cambian, no es igual que ayer, tan solo tu rey, que es que soy Demasiado joder, para morir Demasiado joder, para morir Pienso que todo puede cambiar, si tú me dejas que elija yo Y no me impones tu voluntad, deja que tome mi decisión Sé que algunas veces empiezas a dudar, si este chico será normal Pues los tiempos cambian, no es igual que ayer, tan solo tu rey, que es que soy Demasiado joder, para morir 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 Demasiado joder, para morir